El día de hoy nosotros haciendo parte de este despliegue de atención a los parques de recreación junto con la Guardia Nacional Bolivariana, el equipo de protección civil, bomberos forestales, equipos de voluntarios y todos los funcionarios de imparques que están dispuestos en los diferentes parques de recreación del país específicamente en el caso de la Gran Caracas, Parque Generalísimo Francisco de Miranda, Zoológico de Caricuado, Parque Hugo Chávez, Sabas Nieves en Guaraira Repar y el Parque Aliprimera, Parque del Oeste. Como parte de este equipo de coordinación para brindar la mayor atención al pueblo venezolano, nosotros, bueno, desplegados en este evento y desplegados en todos los parques de recreación, en los parques nacionales, asistan a los parques, vayan a recrearse, cuiden los espacios y por supuesto cuentan con el equipo de hombres y mujeres que el gobierno revolucionario, en nombre del presidente Nicolás Maduro, ha dispuesto para atender cualquier tipo de necesidad o tipo de contingencia, orientación dentro de nuestros parques nacionales.